Esta cumbia Señores tengo un problema que ya no se que hacer Una vieja gorda y fea quiere ser mi mujer Yo le digo que se busque otro gordo igual que a ella Yo la miro muy fea y el gordo la vera bella Yo le digo que se busque otro gordo igual que a ella Yo la miro muy fea y el gordo la vera bella Porque el gordo con la gorda hacen muy buena pareja Pa' que el gordo sea el marido y la gorda sea la vieja Porque el gordo con la gorda hacen muy buena pareja Pa' que el gordo sea el marido y la gorda sea la vieja Uy, y así chuchito, pero así Nos vemos en los líos Uy, y así se va a ser cumbia Hey, es la cumbia para todas las gorditas y los gordos Si te buscas una gorda sabe a lo que le tiras La burla de la gente son chismosos y es mentira Por eso yo les pido que me ayuden por favor A aconsejar a la gorda que se olvide de mi amor Por eso yo les pido que me ayuden por favor A aconsejar a la gorda que se olvide de mi amor Porque el gordo con la gorda hace muy buena pareja Pa' que el gordo sea el marido y la gorda sea la vieja Pa' que el gordo con la gorda hace muy buena pareja Pa' que el gordo sea el marido y la gorda sea la vieja Pa' que el gordo sea la vieja